Se cumple reunión de clubes de fútbol de la Di Mayor desde el día de ayer. Algunas modificaciones tendrán los campeonatos para el próximo año 2020. En la misma se determinó que el sorteo de los cuadrangulares finales se cumplirá el próximo 5 de noviembre. Hay ocho equipos, todos los méritos suficientes para estar en la final. Y la verdad es que nosotros, con cualquier equipo que nos tocara llegar, pues haremos el mejor esfuerzo para lograr el sueño que todo equipo tiene en un campeonato de estos de aquí. Alianza en el día de hoy define el valor de la boletería para los partidos finales. Precisamente estamos en la asamblea de la Di Mayor ayer y hoy. Y hoy al mediodía nos vamos a reunir con la Junta para tomar las decisiones sobre precios de boletería y demás. Yo creo que las horas de la tarde las estamos comunicando. Alianza por primera vez se ha clasificado a los cuadrangulares finales en este sistema.